Hoy queremos saludar a los odontólogos que son parte de hoy. Agradecerles el compromiso y profesionalismo que nos brindan cada día. Cuidando la salud y las sonrisas de las más de 2 millones de personas que confían en OSDE a lo largo y ancho de todo el país. A ustedes, a nuestros odontólogos, hoy queremos homenajear devolviéndoles cada una de esas sonrisas. ¡Muy feliz Día del Odontó!